Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo plugin de Bookit llamado World Linker. Está para la 1.5.2, bueno, representa, lo podéis hacer funcional para otras versiones, pero no muy lejanas a la 1.5.2. Así que, dicho esto, vamos a ver el plugin. En primer lugar, lo que necesitaremos es cavar un hoyo, un hoyo bien grande en el agujero, en el suelo, en el agujero. ¿Qué sentido tiene cavar? En fin, lo que haremos es hacer un agujero en el suelo infinito. Podría decir que esto es cámara rápida, pero no lo es, ya que va a... Bedrock, aquí estamos. Bueno, la cosa es que para poder hacer funcionar este plugin, lo único que necesitaremos es quitar la Bedrock, ¿vale? Realmente esto lo podéis hacer en un servidor con World Lady, lógicamente Bookit es un servidor, necesitáis un servidor sí o sí. La cosa es que, como sabéis, lo que permite este plugin es conectar todos los mundos, el Overhaul, creo que se llama, el mundo normal, el Nether y el End, ¿vale? Como estáis viendo, yo ya tenía un agujero hecho para poder ir al End, directos. El único inconveniente que tiene es el tema de la Bedrock, que realmente se tendría que eliminar, ya digo, con World Edit, ¿vale? Entonces, si vamos al final de... ¡Holo, holo, 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 holo! Y estos tirones... ¡Uy, uy, uy, no, no, no! Bueno, la cosa es que para poder viajar tenemos que eliminar la Bedrock en caso de que estuviésemos en modo supervivencia. Una buena manera sería con World Edit, ya que podéis seleccionar un área y de esta manera los jugadores que estén en esa área podrían hacer sus casas e incluso conectarlas con el Nether. En caso de que haya algún tipo de protección y tal, pues tendréis que, bueno, proteger también el Nether, ya que son dos mundos diferentes. Pero a mí me parece una mejor idea que la que hay actualmente con el tema de los portales, así que, bueno, Mojang se podría replantear cambiarlo para Minecraft normal. Bueno, como estáis viendo, mi respawn está aquí. Siempre que aparezcáis en un mundo, apareceréis en el respawn original, ya que no calcula trayectorias. Como sabéis, el portal sí que las calcula. Realmente creo que eran dos bloques del mundo normal, eran uno del Nether o algo así. No me acuerdo, más o menos era una cosa así. Si tuviese que calcular cada vez que vas al infinito, pues sería una maldita burrada. Así que, bueno, el ordenador estaría generando bastante información inútil. Así que simplemente aparece en el spawn. Bueno, realmente este plugin no tiene mucho más, aparte de esto que me parece bastante interesante, ya que, bueno, como sabéis, en Terraria, por ejemplo, es un buen ejemplo para poner. Se desarrolla en 2D, no tiene nada que ver con Minecraft, pero sí que tiene el tema del infierno. El infierno está conectado con el mundo normal, no hace falta hacer portales, no hay cosas extras. Esto me parecería bastante guay, ya que, como sabéis, el Nether tiene que generarse de cero cada vez que tú abres un portal. Igualmente, como en Lend, también pasa lo mismo. Se tiene que generar un portal cada... o sea, se tiene que generar un mundo cada vez que tú abres el portal. Si se tuviese... si se generase con el mundo normal, estaría bastante más chulo, ya que estaría todo ya cargado. Es decir, podrías ir al Nether y no crearía lag... o, bueno, no crearía lag adicional. Así que, bueno, está bastante chulo este mod plugin. En fin, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado este plugin. A mí me parece, ya digo, a la par de qué divertido, ya que puedes hacerte una casa conectada. Aunque ya habéis visto que, como reapareces en el respawn, tampoco funcionaría del todo bien. Eso se puede mejorar, supongo. Y como ya sabéis, como Bookit tiene códigos abiertos y tal, podréis, si sabéis programar en Java, pues podéis ayudar a este... bueno, al chico que haya creado... chico o chica que haya creado este plugin, ya que está bastante chulo y eso, pues sería un aspecto mejorable. Así que, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Vídeo. ¡Adiós! Bueno, esto no lo había pensado, si... claro, si me tiro el agujero, aparezco en el nether. ¡Bieeeen! ¡Walalalalalalala!